Acusan de Tongo a Supervivientes 2018 y piden la cabeza de Sergio Carvaja. Una vez más la audiencia ha calificado de Tongo las actitudes de la organización del programa con Sergio Carvajal. La final de Supervivientes 2018 está cada vez más cerca, y es por eso mismo por lo que en estos días previos todo cuenta y todo te puede ocasionar una ventaja o una desventaja para llegar a la tan ansiosa final. Tras la tensa gala del pasado 31 de mayo, ya conocemos a los primeros finalistas de esta edición del Real Atichou, Sergio Carvajal, Sofía Suescún y Raquel Mosquera. Ante este resultado, la audiencia ha vuelto a cargar muy duramente contra la organización del programa este domingo durante Conexión Honduras, después de que Sergio tuviera la ocasión de participar en la prueba de líder después de que la audiencia decidiera nominarlo disciplinariamente por incumplir las normas del programa. Ha sido tal el revuelo que ya son muchos los espectadores que hablan de Tongo y trato de favor hacia Sergio por parte de la organización. Además, muchos de los telespectadores echaban en cara a la organización que no dejaran participar a Romina en la prueba de la AIDE por estar nominada disciplinariamente en la semana 4 y si a Sergio tras nominarle el público u y saltarse las normas del concurso en numerosas ocasiones. El programa no dio explicación alguna, fue este el motivo que desencadenó que Almohadilla Tongo Vivientes o Almohadilla Tongo Supervivientes se convirtiera en trending topic en España, es decir, fuera lo más comentado en España en el momento en el que transcurría el programa. Con el paso de la gala del pasado jueves 31 la organización creería que las aguas volverían a su cauce pero no ha sido así, una vez más Twitter ha ardido pidiendo explicaciones a la organización, ya que además, como podréis ver en los tuits adjuntos a continuación, han sido muchos los espectadores los que han denunciado las supuestas trampas de Sergio en la prueba de líder. Gracias. 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 Gracias.